Hermanos, parecía que todo imposible, pero al final, gracias Marky, gracias Marky por poner a todo tu ejército de ingenieros para resolver mi problema de no poder hacer directo, compañero. Desde aquí, de Españita, Marky, te mando un saludo para Silicon Valley y te dan otras gracias, brother. Chavales, bienvenidos al nuevo directo, compañeros. Hoy por fin volvemos a estar en directo. Bueno, chavales, hoy tenemos muchas cosas que hacer. Importante, tenía una idea que os voy a comentar y se la voy a comentar a Roberto. Roberto, ¿qué tal, jefecito? ¿Qué haces? Buenos días. Buenos días, Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo has pasado el día de hoy? Ah, increíble, increíble, patroncito. Fíjese que el día de hoy me quedé aquí en su casa y me la pasé de huevos. De huevos, joder, es que de huevos no sé si es malo o bueno, la verdad. No, es bueno, es bueno, es bueno. Ah, vale, vale. Es que no sé, esa jerga, no la sé, no la conozco, esa jerga. Oye, Roberto, escúchame, Robertito. Dígame, jefecito, dígame, dígame. Te voy a dar, te voy a tirar una idea a ver qué es lo que, a ver qué es lo que te parece, ¿vale, Robertito? Hoy he pensado en algo para que lo pasemos bien, Roberto. Yo, a ver, no quiero conseguir mucho dinero porque ya sabes que la gente luego, pues, no tiene las mismas oportunidades que nosotros a la hora de comprar cosas. Yo quiero más o menos que estemos todos igualados, así mejor. Parejito. Pero, hoy, Roberto, puede que se vuelvan las tornas. Quiero raidear una base y todo lo que ganemos en esa base, jugárnoslo al casino. ¿Qué te parece? ¡Uuuuh! Yo jalo, yo jalo. ¿Tú jalas, Roberto? ¿Tú jalas? Sí, 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 me tiene, me tiene, me tiene. No, hombre, pinche clan, pinche tribu ludópata ya se armó. Pinche tribu ludópata. Nos gastamos como 100 glory coins del raideo en abrir cajas plateadas y todo lo demás nos lo jugamos, del tirón. Oye, oye, sí, 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 en las cajas plateadas están saliendo cosas buenas. Mira, chécate lo que me tocó ayer. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Hola, lilas! ¿Qué dices? Sí, 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 sí. 200 de armadura. ¿Cuánto tiene la mía? Joder, la mía tiene 150, tío. Están bien perras esas, esas... Están bien perras esas pinches grebas, güey. Están bien perras, güey. Pues va, venga, vamos a raidear una base, va. Lo que pasa es que tenemos búho, eso sí, ¿no? Sí, 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 de hecho, si gusta usted venir para acá, a la zona de crianza, le tengo varias cosas que mostrar. Uy, 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 me interesa. Primero que nada, este adolescente texito que... Uy, está a punto de crecer, ¿no? Otra cosa, jefecito. Dime. Ayer me comí un huevo de búho. ¿Cómo? Pero no estaba fertilizado, no estaba fertilizado, no estaba fertilizado. Ah, qué susto. No, 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 no. O sea, sí me lo comí, lo quería vender, pero no estaba fertilizado. Qué susto me has dado, Roberto, me cago en la vida. Sí, no, normal, no, normal, no. No, pero es que lo que sí, jefecito, es que acá de este lado, en el refrigerador le dejé los dos huevos de Giga que ayer abrimos. Bueno, sacamos dos huevos de Giga ayer, pero los metí al refri porque no les estaba dando calor ni nada y ya les estaba bajando a la vida y todo. Ah, tenemos huevos de Giganoto. Joder, madre mía. Sí, 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 ayer los sacó la Mayichi. Sí, 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 sí. A la Mayichi le gusta sacar huevos, ¿eh? A la Mayichi, madre mía. No, últimamente hemos andado con los huevos, jefecito. Madre mía, ya veo que últimamente estáis con los huevos imparables, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, imparables, me los quiero comer todos. Hasta el último huevo de Arcadia me lo quiero meter en la boca, jefecito. Así se lo digo. Vale, vamos al mercado. Dale, dale, dame un segundo, voy a craftar algo. Vale, te espero en el mercado, ¿vale? Voy comprando cosas. Dale, 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 dale. Dale, 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 dale. Roberto, tío. Grande, Roberto, que grande. Vale, bros. La idea para toda la gente que está aquí dando el directo es la siguiente, ¿vale? Ir a raidear una base y con todo el dinero que saquemos de esa mierda, de esa mierda de base, jugárnoslo en el casino. Pueden ser desde 400 loricoin hasta 500 loricoin, ¿vale? No sé cuánto va a haber en la base porque, ya os digo, no tengo ni idea de la base que va a ser porque no me he preparado nada a esto. Porque he estado todos los días ahí intentando hacer directo, pero no podía porque me iba mal la de este. Pero ya ahora que lo tengo arreglado, vamos a... hoy se va a liar hoy. Hostia, pero con Torrex esa de aquí me cago en la madre que me parió. Hostia, pero ¿qué coño? Está abierta la puerta. Raptor Tech, Raptor Tech, un montón de Pokeballs. ¿Qué hago, bro? ¿Las cojo o qué? ¿Quién es esta casa, bro? Ay, es póker, tío. Es póker, bro. Tío, pobrecito. Hostia, tío. Muy bien, Francesco. ¿Tú cómo estás? ¿Cómo estás? Nah, no se lo voy a pillar, no se lo voy a pillar. No se lo voy a pillar. Nah, déjalo, pobrecito. Me da lástima. Mira cómo tiene esto, tío. Tiene negro ya, ¿eh? 22 de vida le queda esto, tú. Un golpe y lo rompo, tío. Bueno, eh, nah, voy a dejarlo, voy a dejarlo. Me sabe mal, me sabe mal. Me sabe mal, pobrecito. Ya le robé un día y quería hacerle un roll, pero nah, me sabe mal. Chuches, tío. Déjame un ratito más, un ratito más. Chuches, para de gastar dinero, cabrón. Se está gastando el dragón aquí, eh. Que te lo duplico, mañana tengo el doble. Te estás ganando. Se está gastando el dinero de la universidad de mi hijo. Que no, joder. Mira, mira, esta la gano. Ya verás. ¿Qué? Mira, que esto está... Se ha gastado el dragón aquí. Todo el dragón de roca se lo ha gastado en esta mañana. Se ha gastado el dragón de roca, ya ves. Mira, ha perdido, chuches, tío. Acabo de perder, ha pagado perder. Es que me estáis distrayendo. Joder. Ahora gano, ahora gano. Es que esta toca va a perder. Es mi cruz, la neta. ¿En serio, Mariana? Esa toca va a perder, no es sujo, eh. Déjame. No te preocupes, Mariana. Hago un día. Mira, ya está, ¿ves? Esta está a ganar. Ya está, tranquilo. Poco a poco. La banca siempre gana. 21, 21, 21, 21. La banca siempre gana. Que no, que se va a pasar. 21, Blackjack. Mira, empate. Empate, te ha empatado. ¿Qué está haciendo? No te contaba. Espérate, me está llamando Poker. Espérate. ¿Qué tal, Poker? Sí, sí. Que a mí me están llegando muchos rumores de que algún participante de Arcadia está aprovechando un pequeño despiste de un pobre desgraciado. Buah, como lo pille se va a cagar. Como lo pille se va a cagar. Vale, me gusta. El tema es que eres tú. Deja de entrar en mi casa. No lo hagas, voy a ir a borte. Y tengo muchos giganotos. Poker, te podría haber robado todo lo que tenías y no te he robado nada. Lo sé. Me han dicho que no me has rapiñado nada. No lo sé. No lo he probado, la verdad. A cerrarte las puertas. Si me enviáis el pin, te la cierro. Te lo mando, te lo mando. Muchas gracias. Venga. Sigue portándote bien, ¿eh? Venga, hasta luego. Chao. Lo que no sabe es que le he robado una Pokéball. Perdona, que me ha llamado... Me estaba llamando el Poker por teléfono que es que le he robado... Le he ido a robar la casa justamente porque se ha dejado la puerta. Me estoy perdiendo ahora por tu culpa, tío. Joder, Churches, tío. ¿Qué hay para hoy? No, voy a gastarme algo yo también, ya que estoy. Yo voy a gastarme algo yo también. ¿Qué hay en eso? Es verdad que te tengo que contar, Churches. Espérate, mira. Churches, escúchame, ven. Para de jugar ya de una maldita vez, hostia. Vale, vale, vale. Churches, hoy he tenido una idea increíble entre yo y Roberto. ¿Idea? Sí. La idea es la siguiente. Mira, escúchame. Va a haber un evento ahora de puñetazos. Vamos a ir al evento, ¿vale? ¿De puñetazos? Sí. Ganamos el premio. El premio de los puñetazos. Ganamos el concurso de puñetazos. Con el dinero que ganemos del concurso de puñetazos nos lo jugamos en el casino. Después, cuando hayamos ganado una fortuna, compramos el castillo de Vegetta y nos vamos a vivir ahí. ¿Cuánto vale el castillo? ¡Que me llevé 5.000! Sigue jugando, sigue jugando. Bueno, no, vende la Jack. Ya has ganado suficiente. Yo estoy con mi negocio de inversionista ahora. Sí, ¿de cómo te va? Todavía tengo clientes, poco a poco. Vale, voy a jugar yo una partidita aquí al... Estas máquinas no son las buenas. Las buenas son estas, tío. Porque sin nada que ver, ¿sabes? Sin nada que ver. Esta es la buena, mira. Ángel, no la hagas ni casa al chaval este, que vas a perder todo tu dinero. Malcaide sí que ganó muchísimo alocho. ¿En serio? ¿Cuánto ganó? 600 o así. ¿600 glories? Joder. Sí, pero porque Malcaide, ya sabes, jugador de póker profesional y demás. ¿Qué tendría que ver el póker con el Black Jack? Eh, Ángel. Porque sabe de casinos. Están más casinos que nosotros, ¿sabes? Lo que te quiero decir. Oye, pues... Acabó de perder 40 glories. Pero ahora... ¡Chulter, joder, tío! ¡Eres imbécil! Hostia, chaval, te lo juro que es tonto. Pero Malcaide se lo gastó todo en cajas. Voy a jugar yo a ver qué pasa. Carta aquí. 6. Vale, mal, vamos. 16, me planto. Uf, jodido. Me cago en la madre que me parió 30 veces, tío. Carta aquí. Mierda, un 10 la banca. Hay que meterle la ruleta. Hay que meterle la ruleta, tío, para apostarlo todo al rojo. 12. Hostia, ya veis. ¿Veis que he perdido 4? He perdido 4, ¿vale? Pues ahora... He perdido 20 yo. No, no, ahora saco 5, las apuesto y gano 10. Es fácil. Tranquilo, apuesta de 5, ¿eh? ¿Esta apuesta de 5? Hostia, mierda. Un 13. Dale carta, dale carta, chulter. Sea valiente. ¡Toma! Quieto, quieto. Para allá, para allá. Plantate, plantate, plantate. No me jodas. Joder, no vale. Vale, voy a comprar... Voy a hacer una cosa, chulter. No, me han sobrado 10, me han sobrado 10. Voy a comprar una tirada de la caja de plata. Hostia, 25 tiradas hoy ya, me cago en la madre. A ver qué sale, a ver. Sí, 8, son 10. Una escopeta, una escopeta azul, una escopeta azul, una escopeta azul, bro. ¿De estas? Sí, tío, una escopeta azul, bro. Te vendo. ¿Cuánto mete? ¿Cuánto mete? Te la vendo. Pues muchísimo. Yo tengo un arco compuesto yo, me sale un arco compuesto que no puedo usar. Sí que puedes usarlo. Bueno, hay flechas de metal, ya ven, hay flechas de metal, quita muy poco con flechas normales. Pero podéis meterle flechas de fuego. Pero quita más que el arco rojo, creo que no. Ah, no sé, no sé muy bien cómo… ¿Igual te pueden tocar aquí las flechas de metal? Sí, eso sí, el emao tiene. Joder, tío, pues mira… Acabo de perder 100 glories. Chuches, tío, pará de gastar dinero, macho, te lo juro. Bro, o sea, este chaval, tío, es ludópata de verdad, te lo juro, ¿eh? Así. Vamos a perder todo, tío, te lo digo en serio, bro. Que no, que solo he perdido 100 hoy, pero ayer gané 600. Y perdimos 700, eso lo dice. Y perdimos 700, imbécil. Pero eso, eso nosotros… Y con lo que ha ganado en el directo lo ha apostado seguro a Guanabeto o algo así. Venga, anda, vámonos, va. Hasta luego, Ángel. Venga, va, luego saco 1.000, ¿va? Del banco. Luego saco 1.000 de tu armario, Nesu. Los huevos. Joder, pedro, no para de perder siempre, me ha dicho chuches, tío, qué asco da, tío. Vale, hay un evento de puñetazos, a ver cuánto es el premio. Igual podemos sacar dinero y jugárnoslo todo. O sea, yo quiero… Yo me quiero jugar el dinero que gane aposta para jugármelo. No quiero gastarme el dinero que tengo en mi casa, ¿sabes? Chicos, ya estoy en el evento. Hola, Copérnico. ¡Hombre, señor Noxu! ¿Qué tal, Copérnico? ¿Cómo estás, señor Noxu? La verdad, bastante bien. ¡Uy, noticias nuevas! Sí, sí, ahora se viene el noticiero. Vienen ahora los reporteros del noticiero. ¡Ah, noticia, noticia! ¡Noticia, noticia! ¡Nino, nino, nino, nino! Buenas tardes, bienvenidos al noticiero de Arcángel. ¡Bienvenidos! En primer lugar, tenemos que comentar una noticia que nos ha impactado a todos. La crianza masiva de búhos. Pájaros extraños que se vendieron en la última subasta. ¿Sandro? Sí, aparentemente el estiérgol que emanan los búhos están causando un agujero en la capa atmosférica, lo que está causando terribles daños climatológicos. En segundo lugar, hoy se viene un evento especial en Arcadia. ¿Qué será, qué será, Sandro? Bueno, hoy será un evento muy especial que lo diremos cuando estemos en el sitio, para que nuestros compañeros... Pero parece ser... ...se lleven una sorpresa. ¡Que va a haber golpes! En tercer lugar, vamos con el tiempo de Arcadia. ¡Van a llover los bergazos! ¡Va a llover! ¡Se viene una ventisca y una lluvia muy, muy... ¡Hostia! ¡Ahí parece que ya está viniendo! Increíble. ¡Qué bonita idea! Vale, ahora cambio de canal. Quiero poner el canal de dibujos animados. ¡Oh, llueve! ¡Llueve! ¡Llueve! ¡Oh, que está lloviendo! ¡Que está lloviendo! ¡Cáero! ¿Cuándo lleven los bergazos? Bueno, y sin más dilación, le dejamos con... ...otro canal. Muchas gracias. No, no. ¿No había publicidad de apuestas? No, Churches. Publicidad de alguien que se dedica a las inversiones. Publicidad. ¡Chicos! En esta vida, puedes ser estafado muy fácilmente. Yo he sido estafado varias veces, sobre todo por el compañero Churches. No le deis ni un duro, porque seguramente lo pierda todo y perdáis a nuestra familia. Gracias. Ya está. ¿Queréis tener mentalidad de tiburón? ¡Contrata mis servicios! Simplemente dame tu dinero y te lo doblaré en un plazo de 24 horas. 24 horas para ser millonario. ¡Ah, ya he dicho para hacer! Desaprovechar. ¡Hola, Sereña! Empandadas de camarón, de alosa... De ratón, de ardilla, de dinosaurio... Ya. Bueno, los anuncios se acabaron. Muchas gracias. Muchos anuncios. Y ahora, sin mediración, los dibujos de... Copérnico Maus y su amigo Sondro Pitufo. ¡Joder, qué mierda! ¡Na, na, 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 na! A ver, le sube el volumen un poquito. ¡Na, na, 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 na! Esta es la casa de Mickey Mouse. ¡Na, na, 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 na! Le sube el volumen un poquito, ¿no? Que se escucha bajito. ¡Oye, has traído tu sombrero! Sí, Pitufo Sondro, lo he traído. ¡Pero parece que Suyper me ha robado! ¡Me gusta mucho! Creo que deberíamos besarnos. ¡Swiper, no robes, Suyper! ¡No robes! ¡Swiper, no 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 robes! Estamos viendo los dibujos animados. ¡Mochila, mochila! ¡Oh, no! ¿Qué llevo en la mochila? ¡Un mapa, un mapa! A ver, todos juntos. El mapa, el mapa, el mapa. ¿Alguien ha visto el sombrero de Copérnico, Maus? ¡Yo, yo lo he visto, yo! ¿Dónde estará? ¡Todos juntos! ¡Vamos a señalar quién lo ha robado! ¡El Luxus! ¡El Luxus lo ha robado! ¡Swiper, no robes! ¡Swiper, no robes! ¡Luxus, no robes! ¡Oh, rayos! ¡Oh, se ha cagado encima el cabrón! ¡Luxus, no cabes! ¡Mi sombrero! ¡Gracias! ¡Y hasta aquí! ¡El programa de hoy! ¿Cómo estáis? ¡Maguchi, te has perdido los dibujos! ¡En serio! ¡Oye, gente, escúchenme! ¡Aquí, atentos, por favor! ¡Vamos a presentar el evento por aquí! ¡Síganme! ¡Síganme! ¡Seguimos! ¿Qué evento es? ¡Está tranquilo con el rifle! ¡No, no, da igual! ¿Qué tenemos aquí? ¡Estamos todos! ¡Un ring! ¡Una arena! ¡Un ring! ¡Es un anillo en inglés! ¡Ring! Vale, ¿estamos todos o falta alguien? ¿Quién viene ahí? ¡Voy a tener un bebé! ¿Qué? ¿Cómo? ¿Quién viene ahí? ¿Quién viene? ¿De qué? ¿No viene nadie? ¡Muy bien, gente! Ya que no viene nadie más, ¡Bienvenidos, arcadienses! ¡A la primera edición de boxeo en Arcadia! ¡Woo! ¡Y el tiempo pronosticaba que se venían puñetazos! ¡Se quiere, brother! Y no eran lo que pensaban, sino puñetazos. Así que, ¿quiénes serán los valientes que lucharán y se llevarán un jugoso premio por ser el más fuerte de Arcadia? ¡Yo! ¿Quién será el vencedor? ¿Quién será nuestro salvador? ¡El premio está! ¡El premio! Vamos a ver. Vamos a dar tres premios. Al primero, al segundo y al tercero. ¿Qué les parece? ¡Cantidad increíble! Siempre nos valían. ¿Qué es? No hay pérdidas. 200 glory coins al vencedor. Correcto. ¿Qué les parece? 100 glory coins al segundo y para el tercero, 50. ¿Qué dicen? Me parece correcto. ¿Double o nada? ¿Hay que luchar desnudo o con ropa? ¿Cómo va? Totalmente desnudos y verificados por los mercaderes para censurarnos de que no haya ningún tipo de sustancia ilegal. Vale, vale, me parece correcto. ¿Qué dama se ofrece para iniciar una pelea? ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Adelante, su niño! ¡Bate, por favor! Tengo una pregunta, señor druida. ¡Chur-chess! 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 Vamos a comenzar presentando a los integrantes. ¡Con un metro cincuenta, 60 kilos de peso! ¡Pero ojo! ¡Pero ojo! Pero ojo No es cualquier mujer, es la más fuerte del servidor Se viene... ¡Zoariña! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Zoariña! 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 Voy a agredir, voy a agredir, gente, madre mía Muy bien, ahora con un metro cuarenta y cinco El ladrón de nuestros corazones ¿Qué pasa? ¡El señor Chuche! ¡Churchas, churchas! ¡Es el Chorchos! ¡Chorchos, chorchos, 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 chorchos! Ven aquí, Chuche, por favor ¿Qué pasa, mi gente? ¡Es el Chorchos! ¡Fírmame los calzoncillos! ¡Vámonos! Eh, espérate, comida, exijo comida antes de empezar Venga, Chorchas, por favor, centrar las chelas Un poquito, un poquito Cada uno le llama como le da las ganas, tío Muy bien, los quiero aquí, los dos en el medio, por favor Venga, va Aquí, por favor, cara a cara En el medio saben lo que es, Churchas, hay que explicártelo Chuches, ven aquí Joder, macho, está topo la salida, eh Muy bien Damas y caballeros, vamos a comenzar aquí la pelea Por favor, no quiero nada de golpes bajos Quiero golpes limpios Nada de sustancias, ¿de acuerdo? Muy bien Entonces, ahora cuando el señor Laxus dispare su bengala Comenzará la primer pelea de Arcadia Por favor, vayan a las esquinas Uno, dos, tres Bueno, dispara la bengala Disparame ¡Ahí estamos! ¡Vamos, chavales! ¡Vamos, Churches! ¡Vamos, churches! ¡Vamos, churches! ¡Vamos, churches! ¡Vamos, churches! ¡Ataque torbellino! ¡Qué buena, qué buen ataque torbellino, churches! ¡Uy! ¡Parte la pierda, Sara! ¡Vamos, vamos! ¡Qué cor... chucho, muy pesado! ¡Uy, qué lajo! ¡No, no, yo sí me he güeyer, esto es técnica! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sara, que no te case ahora, porfa! ¡Ay, ay, ay, churches, lo tienes, churches! ¡No, te dao tres! ¡No, no, no, no! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Lo pierdo, lo pierdo, eh! ¡Es que no, Sara! ¡Soy rápido, soy rápido, hay que aprovechar! ¡Delante, churches, giro voltio! ¡Qué guiina! ¡Qué guiina! ¡Churches sin pactuerno! ¡Naja, eh! Bueno, nada, me voy a caer, eh. ¡Dale, dale! ¡Noooooohooo! ¡Di lo ganao! ¡Pero si me saca 18 niveles! ¡Ay! ¡Cuéntame! ¡No, no, no! ¡Escusas! ¡Cuéntame hasta 10, colega! ¡¿Qué tu crees que es esto?! ¡Voseo, no! Muy bien, tenemos la primer ganadora La verdad, no lo esperaba La señorita Sarinha Enhorabuena Ahora necesitamos un nuevo voluntario Yo, yo, yo Muy bien, señor Nexus Y necesitamos una señorita ¿Quién se ofrece? Yo, 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 yo Pues Roberto no eres señorita Pues bueno, Roberto, venga Venga, Majichi, va contra mí Tú contra tu novio, venga Sí, Majichi, venga, venga, venga Sí, 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 sí Venga, Majichi Venga, patróncita, venga, patróncita Venga, Marucci, tira para allá y revienta el almendón ¡Vamos, Robi! ¡Ulá, ulá, 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 sarinha, joder! Listo, listo, voy, 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 voy ¿Qué pasa, sarinha? Madre mía Venir, venir, guardad vuestra cosa aquí Roberto, que sepas que esto lo voy a hacer Porque tengo que luchar Pero si no, no te lo haría, ¿vale? Sí, patróncito, tranquilo, no pasa nada Como me pegue, ya sabes, latigazos Uy, pues le voy a pegar más fuerte ¡Hola! Por una parte tenemos a un caballero que dice que tiene tres piernas ¿Con qué pegará? Con las manos Con la pierna ¿Quién lo sabe? Mide un metro sesenta Y le mide ochenta centímetros más la cresta al señor Nexus ¡Uuuu! ¡Eh, Noxu! ¡Noxu! ¡Noxu! Usa tu tercera pierna para operar ¿Qué pasa, chavales? ¡Me quiero levantar a todo el mundo! ¡Woo! ¡Uy! ¡Qué chulo! ¡Uy! ¡Parece que quiere estupar! ¡Mira estas manos! ¡Mira estas manos! ¡No se puede, ¿vale? ¡Se los puede a su parte de momento! ¡Mierda! ¡Metele este par de vergazos! ¡Y pim, pim, pum, pum! ¡Muy bien! En segundo lugar tenemos a un esclavo muy querido por todos ¡Que tiene el cuerpo de Napoleón Bonaparte y los brazos de Popeye! ¡El señor Roberto Semparasaurio! ¡Los dos de las mismas crudo! ¡Roberto pringao! ¡Te voy a hundir el pecho! ¡Roberto! 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 ¡Muy bien, aquí en el centro, por favor! ¡A la cuenta de ella! ¡Ojo, eh! ¡Vamos, Roberto! ¡Esclavo contra jefe! ¡Adelante, Nosus! ¡Coletazo! ¡Dostío! 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 ¡Por Dios! ¡No podemos sacar a la Jai! ¡Nexus! ¡Roberto, yo di un poco más de espectáculo! ¡En puñetadas de dos minutos! ¿Cuánto baño tiene el Nexus? ¡Doscientos pente o así tengo! ¡Veniremos al segundo ganador de la segunda pelea! ¡El señor... ¡Nexus! ¡Oye! ¡Bien jugado, Roberto! ¡Bien jugado! ¡Yo quiero competir la siguiente! ¡Muy bien! ¡Ya que la señorita Majichi se ofrece! ¡Majichi contra el Shuri! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Por una parte tenemos a la señorita, a la mejor, quizá, criadora de Arcadia! ¡Yo esto lo tengo desde el primer día! De Arcadia, mira. Tengo todo aprendido de... Si me hubiese tirado un Minway por lo que sea, no tendría todo esto aprendido. De los hexágonos. O sea, no he metido ningún Minway. Bueno... ¡Vamos, Majichi! ¡Reviéntalo! ¡Cuidado con esos puños! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Vale, campecita! ¡Majichi! En segundo lugar tenemos... Este lo tengo desde el primer día, lo sabéis todos. ...aproximadamente... ...70 kilos y mide un metro... ...60... ...de nacimiento también. Y estafador. ¡Cuántos ladrones, macho! ¡El señor Stratus! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, señor Stratus! ¡Vamos, fuera! ¡Vamos! ¡Vamos, venid, venid! ¡Vamos! ¡Hala, hala! ¡Amenaza! ¡Ojo! ¡Joderla, Majichi! ¡Oye! ¡Tía, tía! ¡Majichi! ¡Majichi ten demoniá! ¡No, se ha metido hormona, eh! ¡Qué estupefaciente! ¡Miradla! ¡Vamos a tomar! ¡A ver, dan cuenta de tres! ¡Uno! ¿Qué es esto? ¡Dos! ¡Tres! ¡Comienza la pelea! ¡Vamos, Majichi! ¡Vamos! ¡Una, tres veces! ¡Majichi! ¡A tomar por culo, Majichi! ¡Vaya puñetazo! ¡Vamos, Majichi! ¡Tú puedes! ¡Lo tienes, lo tienes ya, Majichi! ¡Uy! ¡Casi! ¡Casi, Majichi! ¡Casi! ¡Vaya, vaya mierda de tributo! ¡Tenemos al tercer ganador! ¡El señor… ¡Bueno, tienes! ¡Stratus! ¡Para la cuarta pelea tenemos a una señorita que mide unos 70 y pesaron unos 65 kilos aproximadamente! ¡Ella es puro paz! ¡Puro amor! ¡Con nosotros! ¡Para hacer de amor! ¡Uy! ¡Let's la team! ¡Let's la team! ¡Let's la team! ¡Vamos para acá! ¡Me gusta más el ibuprofeno! ¡Prefiero el ibuprofeno! ¡Prefiero el ibuprofeno! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Eli! ¡Eli Shuri! ¡Eli Shuri! ¡Eli Shuri! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eli Shuri! ¡Vamos! ¡Eli Shuri! ¡Bien visto! ¡Vamos! 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 ¡Preséntelo usted! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, chavales! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, chavales! Estaba a puntito de dormirme. Un golpe más y me dormía, creo. ¡Joder! Me dijeron unas hostias como panes. ¡Cuidado! Un golpe más y me dormía, literal. ¡Eli! ¡Eli! ¡Me han jugado, me han jugado! ¡Me han jugado, compañero! ¡Eli! ¡Eli! Literal a una, pero literal a una, ¿eh? Literal a una. ¿Entonces se van a besar o qué? ¿Se van a besar o qué? No, no. Nos damos la mano y nos traemos a madres otra vez, ¿o qué? Anuncia el ganador. Así es. El señor Nexus, tres piernas. Ha demostrado ser victorioso frente al señor Stratus. Señor Stratus, ¿algo que decir? Buena victoria del señor Nexus. Buena pelea. Igualmente. Señor Stratus, ahora para que se levante de esa madriza, ¡Chimichangas Estefanía! Justo ahora, adelante. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Perfecto, perfecto. Increíble pelea. Increíble, increíble. No me ha ganado de milagro. Justo se me ha laggeado un momento y me ha pegado dos. Ahora, vamos a pasar nuevamente para la final. Ah, no es cierto, es la semifinal. No olviden lo que dije. Primero que nada, ya con experiencia en Arcadia y sabiendo ser una de las mejores farmeadoras que hemos visto. Pase ahora mismo a la señora... ¡Sariño! ¡Vamos, Sariño! ¡Revienta, Zoe! ¡Reviéntalo! ¡Fuera! ¡Qué velocidad! ¡Qué velocidad! Increíble, increíble. Señora Sariña, señorita, ¿cómo se siente el día de hoy? Estoy bastante nerviosa, la verdad, porque tengo que pegar a mi esclava, que ya no es mi esclava. ¡Reviéntalo! Vale, la voy a reventar. Perfecto, perfecto. Voy a pegarle y sacarse las ganas. ¡Hacia adelante! ¡Párate, Samo! ¡Weeeeee! ¡Vamos, Zoe! ¡Reviéntalo! 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 ¡Pero no me rezaño, por favor! ¡Joder! Así que vamos a empezar. ¡Tres, dos, uno! ¡Ay, tiro! ¡Let's go! ¡Vamos, Sariño! ¡Reviéntalo! ¡Oy, oy! ¡Oy, oy, oy! ¡Oy, oy, oy! ¡Oy, oy, oy! ¡Oy, oy, oy! ¡Oy! 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 ¡Bien! ¡No sé quién manda en la tribu, eh! ¡No la veo! ¡No la veo! ¡No la desintegró! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Me duele! ¡¿Cómo estamos, Sariña?! ¡Estoy bien! ¡Estoy recuperado! ¡Ahí está! ¡Oh, perfecto! ¡Señor Nexus! ¿Cómo está usted? Estoy cien por cien, a cien por cien. ¡Oh! ¡Se lo ven perfecto! ¿Qué dice usted, señor Roberto? ¡Están listos! ¡Yo los veo listos! ¡Yo los veo preparados! ¡Eh! ¡Chavales! ¡Vamos, chavales! ¡Va a llover! ¡Va a llover! ¡Va a llover! ¡Van a llover, bregazos! ¡Ay! ¡Ay, señor! ¡Cormenta de puñetazos! ¡Van a llover, bregazos! ¡Vamos, chavales! ¡Uy, que me va a graciar el juego! ¡Ay, Dios mío! ¡Mira, bajo la lluvia, que queda más épico! ¡Ah, no, no! ¡Ya, ya! ¡No, no, espere, espere! ¡Venga, venga, venga! Sí, sí, sí. Aparentemente, el clima quiere que la pelea sea aún más épica, señor Sandro. Así que la pelea empieza. ¿Están listos? ¡Tres, dos, uno! ¡Dense! ¡Dale! ¡Nesu, Nesu! ¡Nesu, Nesu! ¡Nesu, Nesu! ¡Nesu, no jodas! ¡Dale ahí, Sara! ¡Nesu, no te vayas a ti, eh! ¡Madre mía! No tiene nada que hacer, no tiene nada que hacer, Nesu. ¡Vamooooooos! ¡Uh! 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 ¡Sara! ¡Vamos, Nesu! ¡Sara! ¡Sara, Sara! ¡Vamos, chavales! Si te mueren, me quedo tu glory, ¿vale? Ah, no, está bien. Pero… ¡Uh! ¡Ey, otro reto! ¡Increíble, increíble! ¡Felicidades! 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 ¡El señor Nexus! ¡Señor Nexus! ¡Señor Nexus! ¡Lo tenemos! ¡En exclusiva! ¿Qué se siente haber ganado, señor patroncito? Estoy muy feliz. Eh… Sara ha luchado muy bien. Pero… Eh… No ha podido con mis bíceps. Perfecto, señor. Perfecto. Increíble. Y, pues bueno, señorita Sariña, ¿dónde quedó? ¿Dónde quedó? Listo, señorita. ¿Cómo se ve después de la pelea? Ah, pues dolorida. Pues… ¿Cómo voy a sentir? Eso está… Pues la verdad… ¡Se ha cagado! ¡Se ha cagado! ¡Se ha cagado! ¡Se ha cagado de miedo! Bueno, señores. Por favor, Sariña, por favor, déjennos aquí con el señor Nexus. ¡Muy bien! Voy a hacer el baile de la victoria. ¡El baile de la victoria! Sí, sí, sí. Ustedes creían… Ustedes creían que esta era la final, pero no. ¿Cómo? ¡Tenemos una finalísima! ¿No? ¿Cómo? ¡Representando al mercado! ¿Cómo? ¡Con un metro setenta! ¿Pero qué? ¡Pelo al aire! ¡Este ha cagado con azúcar! Dale duro. Dale duro. ¡Ay, señor! ¡Señor! ¡Coooom! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Tú, chaval Crestitas, te voy a partir la cabeza! A ver, a ver… Necesito comida, necesito comida, que me esté muriendo de comida. Tranquilos, tranquilos. Tranquilos. Ok, ok, ok. ¡Perfecto, muy duro! ¡Tú, Crestitas, te voy a partir, te enteras! Sí! Pues no sé como, imbécil. Si yo soy más duro que el acero. ¡Imbécil! ¡Me estáis llamando imbécil! ¡Eh! ¿Quieres pelea? ¿Quieres pelea? ¡Eh! ¡Te mento, eh! ¡Eh! ¡Escapánico, te dan huevos! ¡Azokina! ¡Azokina, señor! A ver, a ver. ¡Bueno, Roberto! ¡Uh! ¡Se controla, se controla! La cosa es hackearle. Ahora sí vamos por la final de la final, que no es la final, pero al mismo tiempo si es la final, porque la pasada no era la final que ganó Nexus y no era la final… ¡Exacto! ¡Listos! Vamos a empezar. Tres, dos, uno… ¡Denser! ¡Ah! Que la han disparao, que la han disparao, no se vale, que la han disparao, la han disparao. Le han pinchao, le han pinchao, no se vale, no se vale. ¡Eh! ¡Eh! ¿Ha mañao en eso? ¡Le han pinchao esteroides, está mañado esto! ¡Cállate! ¡Y lucha, perdedor! ¡Vamos, lucha! No, pero que se te quite el torpor, que quiero luchar limpiamente. Ya no tengo torpor ni nada. Vale, vale. ¿Listo? Creo que ahora sí están listos, ¿no? ¡Dale cuenta de los laxus! Todo en orden, todo limpio. ¡Sí! ¡Vamos! Perfecto, ahora sí. Ahora sí vamos por la final, que sí es la final, pero no era la final, porque en la pasada sí era la final y no era la final al final. ¡Eh! Tres, dos, uno… ¡Y comienza! ¡Ah! ¡Madrazos, wey! ¡Madre mía! ¡Vaya! ¿Qué pasa? ¡Tienes miedo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué hafe! ¡Toma! ¡Va drogado este chaval! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Vaya! 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 ¡Venga, ven aquí! ¡Pérame! ¡Pérame! ¡Mira, mira! ¡Toma! ¿Qué? ¡Venga, venga! ¡Venga, ven aquí, cerdo! ¡Ah! ¡Ah, me maté! ¡Lo tuvo! ¡No! 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 ¡Se lo ha llevado! ¡Se lo ha llevado! ¡Toma! 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 ¡Es imposible! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Ahora, mi compañero Luxud quiere decir unas palabras a todo el mundo! Es una verga. Bueno, chavales, muchas gracias por haber venido. Vamos a dar unos premios bastante jugosos. Pero recordar, recordar una cosa. No decir esto a nadie, ¿vale? Que esto ya sabe cómo funciona, ¿vale? ¡Bueno! ¡Adiós! ¡No me jodas! ¡Pero! ¡Bueno! ¡Oh! ¿Bomba de humo? ¡Serán sinvergüenza! ¡No! ¡Están aquí, lo estoy viendo! ¡Están aquí! ¡Están aquí! ¡No, no, 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 no! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Ya estoy viendo todo! ¡Corre, corre, vámonos! ¡Corre, corre, vámonos! ¡Corre, vámonos! ¡Deténganse, deténganse! ¡Arriba las manos! ¡Arriba las manos! ¡No, me metí en la cárcel! ¿Usted qué no me has metido? ¡A la Lichuria! ¡Han metido a la Lichuria en la cárcel! ¡Corrupto! ¡Deja de pegar a la gente, hombre! ¡Ténganse! ¡Rusita, tonto! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Corre, corre! Bueno, 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 con las peleas ilegales… ¿Qué tal, Rusito? ¿Cómo estás, bro? ¿Cuánto tiempo sin verte? Tenía ganas de verte ya, Rusito. Ahora coja. ¡Vengo recién! ¡Yo no! ¡Había una maldita pelea ilegal aquí! ¿Dónde, eh? ¡Qué pena que no te pegaran! ¡Una pelea ilegal! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Qué gente! ¡Qué gente, qué gente, eh! ¡Qué gente! Esta gente que hace peleas ilegales, tío, son lo peor, te lo juro. Sí, me preocupa mucho porque hay dinero que no pagan impuestos. A ver si me entiendo. No, pero el tema es que nosotros… Oye, una pregunta. Pero el concurso que hemos hecho sí que se puede, ¿no? ¿Qué concurso? ¡El de levantar mi pija pulso! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pegao! ¡La la va a goberto! 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 ¡No, no, no! ¡La la va a goberto! ¡La la va a goberto! ¡No te vayaste! ¡No te vayaste! ¡No te vayaste nada! ¡No te vayaste nada! ¡Maldito! 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 ¡Señor Winchester! ¡Yo, señor Noxus se ha escapado! Señor Winchester, para nada, ¿eh? Todo eso son injurias hacia el señor Laxus, ¿eh? A ver, no entiendo nada. ¿Qué ha pasado acá con la pelea ilegal? ¡Oh! ¿Y ese dardo? Nada. Yo acabo de morir aquí… ¡Yo soy 100%! ¡Eh, mira, mira! ¡Está disparado tu mercado! ¡Una polla! ¡Está disparado tu mercado! ¡Hace el Axus! Pero ¿cómo que voy a…? ¿Cómo que haces? Señor Noxus, eso no lo puedo tolerar. Tú, escúchame, lengua larga. No me caes bien. No me caes bien. No me caes bien. ¡Sheri! ¿Qué era mentira, hombre? El puto me va a crear a mí… ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¿Qué haces? ¡Eh! 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 ¡Qué haces! ¡No lugar, Perrick hijo de perda! ¡Lo siento, señor! ¡No! ¡No voy a tolerar eso! ¡No, Willy! ¡Hombre, Axus! ¡Como tú por la cárcel! ¡No, no, 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 no! Otra vez la trampa y el padrono en la cárcel entera. ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡Lusito cerdo, ¿qué haces? ¡A la cárcel todo! ¡No me fío de nadie! ¡No me fío de nadie! ¡Estoy ya en la cárcel, Rusito! Estoy ya en la cárcel, imbecil. ¡Lak, con todos, todos! Pero ya estoy… ¡Yeliz! ¡Quillad! ¡Eres idiota, que estoy en la cárcel! ¡A picar dos veces! ¡A picar dos maldita! ¡Se va a la cárcel! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡No, no, no! ¡Mira atrás, no! ¡Señor Zopérvico, aquí! ¡Lo siento, sonor de todo el sitio web! ¡Todo en la cárcel! Vale, he salido ya. Me saco al mayor rosita de mierda. Ya está el… ¡Chuches, ya estás aquí! ¡Me cago en la madre que te parió 30 veces! ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡Ya estás aquí, tío! ¡No me lo puedo creer! Vale, voy a tirar dinero para trampas. A ver si me sale alguna trampa chula y se la ponemos al rosito para vengarnos. A ver qué me sale. Vamos a ver qué sale. Acabo de ganar, ¿eh? Eh… ¡Oh! ¿Cuál es? ¡Me ha salido una muy buena! ¿Cuál es? ¡Speeder Plant! Es una trampa que le pone una araña en la boca, le mete huevos en el pecho y luego los huevos de dentro de su pecho explotan y salen como un montón de arañas. ¿Qué dices? ¡Te lo juro por mi vida que esta trampa es así, te lo juro, bro! Vale, se la tenemos que poner… A ver… ¿Qué tienes que hablar? ¿No ves que… ¡Eh! ¡Pero ya vengo! Ven para acá, ven para acá. Tráelo, tráelo, tráelo. Tenemos que hablar una cosa contigo, Rusito. Importante. O vienes o le prendo fuego al mercado. Sí, puede ser en tu casa, sí puede ser. Bueno, pues si no quieres ver tu… ¡Rusito, tenemos que hablar una cosa contigo importante! ¿Muy importante o qué? Muy importante, Rusito. Muy importante. No, 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 tarde. A ver, señores, no me fíe un peluente Copérnico, por favor. Dime. Me fíe un peluente Copérnico. ¡Adiós, pico! A ver… ¿Qué te pasa en la cara, Rusito? ¿Qué te pasa en la cara? ¡Uh! ¿Qué te pasa en la cara, Rusito? ¡Noooooo! ¿Qué te pasao? ¡Nero, si tú tienes mal con el pie, eh? ¡Este es un tinal de lefante, cabrón! ¡Uh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Corre, corre, corre, ja, 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 ja! ¡Corre! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Se lo carga, se lo carga tú, se lo carga! ¡No, Mayichi! ¡Qué cojones hace, Mayichi, que me has pillado mi pájaro! ¡Es que alguien ha pillado mi pájaro! ¡MAYICHI! ¡Me ha traicionado, me cago en la...! ¡MAYICHI, me cago en la...! ¡MAYICHI, me cago en la...! ¡HOLAAA! Voy a tirar, voy a tirar más, más, unas de estas, esperad. A ver qué trampas salen. Parece ser otra trampa chula. ¿Cuáles eran las fichas de esta caja, para ti, te acuerdas? Trampas normales de oso. No tengo ni idea. Es de plata, ¿no? No sé. Otra speeder plant, otra speeder plant. ¿Esa caja te da? Eh, trampas. ¿Carne cocinada? ¿Carne cocin...? ¿Pero por qué no se junta con esta? ¿Y esta no se caduca? ¡Ay, esto me huele...! ¡Porque esta no se caduca! Y no se juntan con estas, con las carnes cocinadas, de verdad. Me huele a... Me huele a cacafuti un poco esto, eh. Compañeros. Yo creo que no es comida. Y está en la sala de trampas... Blanco y en botella. Algo tiene que ser. ¿Te has pillado? Guarda, guarda, guarda. Tranquilo, Rusito. Tranquilo, tranquilo. Con congelaciones. Tranquilo, si no he hecho nada. Ojo. Rusito, solo vengo... Solo vengo a firmar la paz, Rusito. Qué bueno. Venga. La paz. Solo vengo a firmar la paz. Son cien malditos gloricones la paz. Vale. Espérate. ¿Cómo quieres que la firmemos? ¿Nos damos algo de comer mutuamente o nos damos algo de beber? No sé. Lo que tú quieras. A ver. Yo con lo que ya es sacado, me doy por cobrado de este pecho. Vale, pues... Lo vamos a llamar matentendido. Pues mira, Rusito. Hacemos una cosa. Yo cocino comida, te la doy y tú cocinas comida y me la das. Así firmamos la paz. Es un trato justo. Es como algo para ti de mí. ¿Sabes, Rusito? Naichi, vente. Te voy a contar un historial. A ver, cuéntame. Suena ser que yo a este maldito desgraciado, que es tu esposo, lo conozco más o menos hace seis años. No, no es esposo. Sí. Entonces, te voy a decir que no hay ninguna cosa que salga de su maldita boca que tenga buena intención. Vaya. De la cual yo te aseguro que este trato que me quiere hacer, como haciéndose pasar por una persona bondadosa, me lleva a una trampa que seguramente me va a dejar todo reventado y explotado al comer esa maldita carne. Vaya. Entonces, voy a contar hasta tres. No quiero vernos ninguno de ustedes dos aquí porque se van a llevar un escopetazo porque ya me estoy poniendo nervioso. Señores, Sandro, saque su escopeta. Copernico, saque su escopeta. A la una. Vaya. A las dos. Y a las… Tres. A mí me deja, eh. Yo no tengo nada que ver con esto. ¿A quién tiene maquina? ¡A usted, Copernico! ¡Hala! ¡Te voy a meter en la cárcel! ¡Adiós, pringo! ¡Aaah! ¡Adiós, pringo! ¡No! ¡Ay, Dios mío! ¡Aaah! 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 No se la ha querido correr. Revientalo. Cuando venga lo mata y le reba todo lo que tiene. ¡Hostia, gober! ¡Esu! ¡Churches! ¡Churches, ven, ven, ven! Ven un momento, ven un momento, ven. Ven, ven. Aquí, aquí, aquí. ¿Qué? Mira. ¡Qué va! No, eso es ilegalísimo. Eso es ilegalísimo. Eso es ilegalísimo. Ahora se vuelve segura. No. No lo voy a usar. Pero mejor que no la tenga en las manos, porque siempre me dan la cabeza. Eh... ¿Tenéis hambre? No me escuchas, ¿no, Nexus? Sí, yo sí, yo sí. Vaya. Marichi, Marichi. Espérate, espérate. Es que quiero poner una cosa. Apártate, apártate de él. Ostia, 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 ostia! ¿Qué se ha puesto verde? Que se ha puesto verde, que se ha puesto verde! Que lo has metido, que lo has metido? Que se ha puesto verde? ¿Qué cojón? Esa es la cosa. Ostia. No te acerques, ¡no te acerques! No te acerques, ¡no te acerques! Que que lo haces, ¿TEaste cosa? No te acerques. No te acerques, me ha dicho que te contagia. ¡No, no, no! ¿Qué lo has metido? Una carne que me ha tocado en la sección de trampas. Esto era lo que le ibas a dar el rocito, ¿verdad? Hombre... Hombre, ¿tú qué crees, Majichi? ¿Cómo te conoces? ¿Cómo me conoces, Rosita? ¿Cómo te conoces? Es impresionante, ¿eh? No me conozco ni yo también, me cago en la madre que lo parió. Vale, espérate. ¡Es increíble! Voy a dejar todas las cosas aquí, en el pájaro, y me contagio, y voy para allí y se lo pego. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Ay, me ha contagiado! ¡Majichi! No te acerques, no te acerques, no te acerques, no te acerques. La fiebre verde del pantano. ¡Hostia, no se para de cagar! El nefizar ha vuelto. No puede ser. ¡Y se duerme! ¡Se ha dormido solo! ¡No le he hecho nada! ¡No le he hecho nada! ¡Se ha dormido solo! A ver, contágiame. ¡Ajo! ¡Ajo! ¡Joder, madre de vida! ¿Cómo mierda? ¿Cómo lo has hecho? No, acercándote. ¡Uy, que se ha cagado! Creo que esto da analcolepsia, porque el chucho se ha dormido, da tan bien que te cagues, y alguna cosa más tiene que dar. Mira, tienes como moscas alrededor. ¡Mira! ¿Ves como se va durmiendo? ¿Ves como se va durmiendo? Mira, se llama, se llama, se llama la peste verde. Una enfermedad muy jodida, como no te cures lo pasarás muy mal, pone. Peste verde. Mira, se va durmiendo y se... y se despierta. ¡Nos pasará también a nosotros eso, Mayichi! ¡Hostia, mira como me cago! ¡Hostia, mira como me cago, tío! ¡Hala! ¡Hala, hola, 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 hola! ¡Hala, los zurullos! ¿Nos matamos o directamente...? ¡Ay! ¡Me he dormido! ¡Me he dormido, Mayichi! ¡Me he dormido, Mayichi! ¡Ay, te puedo arrastrar! ¡Ay, te puedo arrastrar dormido! ¡Ahora puedo hacer lo que quiera contigo! ¡Vale, vale, vale! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos a contagiar a todo el mundo, vente! ¡Sandro, eres mi chorizo! ¡Mierda, mierda! ¡Me he dormido justo ahora! ¡Me he dormido justo ahora! ¡Ven, ven, ven! ¡Oh! Hola, Rosito, ¿qué tal, tío? Perdona, Rosito, es que... ¡Me he infectado! ¡Estoy enfermo! ¿Qué te pasa, Rosito? Te veo un poco mal. Te veo con un poco cara verde, Rosito. ¿Qué te pasa? Te veo con la cara verde, Rosito. Y vienen desnudos, y vienen desnudos porque saben que van a ir a la cárcel. Por eso viene desnudo, desgraciado. Mira, vamos. Deja tirar mis trampas que la gana en el casino, desgraciado. No me voy a ir a la cárcel. No me voy a ir a la cárcel. Espere, espere que se levante, espere. ¡Ay, me pegó a mí! ¡Me pegó de vuelta! ¡Hostia, tío! ¡Hostia, tío! Vaya. Es que Rosito no mide. ¡Le pega a todos! ¡A todos! ¿Rusito, por qué toses? No, estamos todos verdes, tío. ¿Cómo se va este verde, desgraciado? ¿Cómo se va este maldito verde? ¡Báñate, guarro! ¡Que estás verde! ¡Majichi! ¡Me has reventao! ¡Vaba tu oruga, Pepe! ¡Ay! ¡Estefany! ¡Estefany también está verde! ¡Me lo han pegado! ¡Que están matando al mono, Estefany! ¡Hostia, me vuelvo a dormir! ¡Majichi! ¡Mátame, por favor! ¡Acaba con mis sufrimientos! ¡Copérnico! ¡Estoy llamando al médico! ¡Espere! ¡Hostia, estoy muy jodido, Copérnico! ¡Ayúdame! ¡Hombre, Status! ¿Qué tal, compañero? Hola, hola, hola. ¡Hostia! ¡Vaya! ¡Te has tropezado! ¡Joder! ¡Vente, vente! ¡Hazme el boca a boca! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡No te… ¡Oye! ¡Porque soy inmune! ¡Lo he pasado ya dos veces! ¡Hostia, es inmune! ¡Buenas tardes! ¡Hostia! ¡Aquí médico Paquito! ¡Rustito! ¡Es un médico! ¡No se acerque! ¡Aquí el médico Juan! ¡Hostia, me estoy cagando, chicos! ¡Médico Carlos, venga conmigo! ¡Estoy perdiendo mucha agua, chicos! ¡Me voy a morir! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Estoy perdiendo mucha agua, Copérnico! ¡Cómbese la cama, por favor! ¡Ahora! ¡Bueno! ¿Cuáles son sus síntomas? ¡Cuéntenos! ¡Tengo fiebre! ¡No paro de cagar! ¡Apunte Carlos! ¡Me duermo en todos los sitios! ¡Eh! ¡Me duele la cabeza! ¡Pero la de abajo, la de arriba no! ¡La de arriba está bien! ¡Me duele la cabeza! ¡Sí! ¡Tenemos una vacuna que ha salido ahora mismo! ¡Que ahora que ha marchado a dormirse! ¡Pues vamos a inyectársela y así no se entera usted! ¡A ver! ¡Se puede usted! ¡Le voy a poner anestesia general, eh! ¡No se acerque! ¡No se acerque en cuarentena! ¡Anestesia, anestesia! ¡Dame un abrazo, Roberto! ¡No, no, no, no! ¡Roberto! ¡Roberto! ¡No, no, no, no! ¡Roberto, ven! ¡Ven, Roberto! ¡Roberto! ¡Roberto! ¡Dame un abrazo! ¡Miradme, que soy inocente! ¡No, no, no! ¡Está contagiado! ¡Hay un médico contagiado! ¡Hay un médico contagiado! ¡Sí me ha contagiado usted, señor! ¡Hay un médico contagiado! ¡Estamos todos perdidos! ¡Perdiditos, perdiditos! ¡Roberto! Espere, le voy a poner anestesia general. ¡Ay, ay, ay! ¡Perfecto! ¡Miradme, que sí! ¡Inyectada! ¡Sigo verde! ¡Sigo verde! ¡Sigo verde! ¡Vale, espere! ¡Hombre, hombre! Ahora, para quitarle el color ese verde, vamos a usar una terapia de choque. ¡Cuéntasela, amigo Juan! Bueno, señor, por favor, no se asuste por lo que va a escuchar, pero… ¡No, no, no! ¡Señor, por favor! ¡No! ¡No quiero morir! ¡Te he dicho que venga! ¡No quiero morir! ¡No, usted no va a morir, tranquilo! ¡Es una terapia de choque! ¡No, no! ¡Calor, termoterapia! No, hijos de perro, me vais a matar. Es termoterapia. Me vais a matar. Es termoterapia, señor… Me vais a matar, perdón. Me vais a matar, perdón. ¡Aaah! 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 ¡Gopérnico! ¡Gopérnico! Oye, tengo que asegurar una cosa. ¿Lleva usted algo o no? ¡No, no, no! ¡Aaah! ¡Señor, espone el bien de la censa, por favor! Espone su bien, señor… ¡Miscollón! ¡Buena suerte! ¡No me suelte, no! ¡No me suelte! ¡Señor Rusito! ¡Señor Rusito! ¡No me suelte! ¡Señor Rusito! ¡Vamos a curar a un paciente! ¡No me suelte, por favor! ¡No! ¡Está aquí abajo! ¡Vamos a aplicarle termoterapia! ¡No! ¡Docomérnico, hijo de perro! ¡Docomérnico, cabrón! ¡Concéntrate! ¡Lo tienes! Y no podía haber hecho eso en un principio sin tener que darme la poción ni nada. O sea, digo yo, llámame loco. ¡Bueno, chavales! Vamos a dejar el directo de hoy por aquí. La verdad me lo he pasado bien. Hacía tiempo que no… Que no hacía directos y me lo he pasado bien, la verdad. Compañeros, mañana miramos a ver si la jefecita pudiese estar embarazada. No se sabe, compañeros. No se sabe, compañeros. ¡Bueno, chavales! Sin más dilación, muchísimas gracias a todos, hermanos. Nos vemos mañana en un nuevo vídeo, en un nuevo directo, como siempre. Un besado para todos. Muchísimas gracias por la buena onda que dejáis aquí en los comentarios y en el chat y en todo. Nos vemos mañana, chicos. ¡Adiós!